¡Vamos a bailar para pastores grandes de Santayuca! ¡Todo mundo a bailar! ¡Vamos 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 a bailar! Bienvenidos, bienvenidos. Que baile, compadre, que baile. Vamos. Y ahora, que baila. Y así se baila, que no soy, compadre. Así se baila. Vamos a bailar. Y vamos, Rodrigo. Y así se baila. Y así se baila. Y así se baila.